...estado de Chihuahua a presentar posicionamiento respecto de la pretendida creación de la anunciada Guardia Nacional, que pretende implementar el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Es con motivo de esto que me permito fijar postura mía y del grupo parlamentario del partido político al que pertenezco, lo que hago a través del siguiente posicionamiento. Estimados y estimados compañeros legisladores, medios de comunicación y público en general, me dirijo ante esta asamblea para exponer una situación sumamente preocupante para nuestro país y que representa un retroceso en los esfuerzos por construir un entorno seguro, con plena vigencia de los derechos humanos, así como un serio atentado contra el federalismo. Me refiero a la nueva propuesta Frankenstein, anunciada por el gobierno electo, que es la propuesta de reforma constitucional para crear la Guardia Nacional. Como si se tratara de traicionar sus propias palabras y propuestas de campaña, en contradicción al control constitucional y al espíritu democrático de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se pronunció la semana pasada contra la Ley de Seguridad Interior, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentó un plan de paz y seguridad que busca inventar un cuerpo que no es ni policía, que no es ni militar y que no respeta los principios democráticos de derecho a los que se sustenta la seguridad ciudadana, que indefectiblemente requiere de la existencia de un mando civil. El presidente nos presentó una propuesta que no solamente es cuestionable desde el punto de vista constitucional y académico, sino también histórico, compañeros. Tendría que explicarnos el presidente por qué quiere retroceder al país 80 años y empoderar de tal forma al ejército. Uno pensaría que llegando al gobierno, Andrés Manuel seguiría uno de sus próceres al general Cárdenas, justamente porque el presidente Lázaro Cárdenas acabó con el maximato, con el poder desmedido de los militares y con las cunas armadas por el poder, sentando las bases de la institucionalidad. México fue de los pocos países de América Latina que no sufrió un golpe militar en el siglo XX, pero parecen ignorar sus propias casas, parecen ignorar que para que no sucedan este tipo de cuestiones, el mando militar tiene que estar sujeto a un mando civil. Este plan de seguridad es un reflejo de tantas contradicciones que le hemos visto al presidente Néstor y es confiabilidad de su desprecio por las instituciones y por el federalismo. Va más allá incluso de la propuesta de Enrique Peña Nieto, eso ya es mucho decir, ya que le otorga el mando de la policía a la defensa nacional y otorgaría los mandos formales y operativos locales a miembros de las Fuerzas Armadas. Déjenme decirles que también es un desconocimiento serio de la materia y sobre todo de modelos policiales, ya que la propuesta de Guardia Nacional, de acuerdo a la clasificación académica del padre de los modelos policiales en el mundo, David H. Perry, correspondería a un modelo que es centralizado, único, no coordinado, impuesto y antidemocrático. La Guardia Nacional que se integraría por elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal, constituye un modelo inédito en el mundo que confunde a la seguridad nacional, cuyo objetivo es neutralizar con el de las policías, que tiene como propósito el servir y proteger, ya que fue la primera función con la que se crea el Estado moderno, con la intención de autoprotección, dotando a las corporaciones policiales de las funciones de prevenir, disuadir, investigar y perseguir las comisiones de los delitos y también de mantener el orden y la paz social. Yo creo que también nos tiene que contestar a Don Sobrazo y al propio Andrés Manuel López Obrador cuánto va a costar su propuesta, de dónde van a salir los recursos para financiar sus ocurrencias, cómo va a operar en todo el territorio nacional y cómo pretende cristalizar esta propuesta a partir del primero de diciembre, cuando sabemos que en el país el contexto del sur, del norte y del centro no es el mismo. Ahora también habla de 266 coordinaciones regionales, habría que preguntarle por qué, bajo qué criterios técnicos, objetivos, estadísticos se basa esta cuestión. Y sobre todo tendría que contestarnos por qué siguen postergando el desarrollo de las instituciones policiales, compañeros. Los cuerpos de policía, y aquí lo vimos en otra propuesta, no se les dota el presupuesto federal, siquiera para realizar un bien es indispensable, pero sí les pedimos la alta excelencia. Las y las policías del país requieren de una auténtica voluntad política que se traduzcan presupuestos para profesionalizarlos, equiparlos y dotarlos de lo que necesitan para realizar su nada fácil labor. Tú les preguntarías también a Andrés Manuel y a su equipo, por qué enseñan a la autoridad más cercana a las y los ciudadanos que es el municipio, ese orden del gobierno desde donde se puede realizar la proximidad de la transmisión social de la violencia. La voz a la sociedad civil a través de más de 540 que afirmantes, a través de un comunicado publicado anterior por los principales conglomerados académicos del país y de los intelectuales, no deja de jugar a dudas. Cito textualmente, la propuesta del presidente electo representa en este sentido no una ruptura con el pasado, sino la continuidad de esta indolencia y de esta irresponsabilidad. Peor aún, representa el colapso final de instituciones que nunca tuvieron la oportunidad de desarrollarse. Estamos conscientes de la grave crisis de seguridad en la que nos encontramos y valoramos la labor de las Fuerzas Armadas, pero arraigar esta función, que debe ser temporal y extraordinaria en el texto constitucional, representa una afrenta a un régimen republicano y democrático que aspira consolidar sus instituciones civiles y los derechos y garantías individuales de todos los mexicanos. Es claro que esta radical redistribución del poder tendrá consecuencias políticas profundas. Los mandos militares serán inevitablemente actores políticos de primer orden, trastocando eventualmente el pacto federal y absorbiendo atribuciones que hasta hoy han correspondido a las autoridades civiles. En atención a lo anterior, hacemos un enérgico y urgente llamado al presidente electo para detener la reforma constitucional anunciada y optar el cambio de por el desarrollo y fortalecimiento de nuestras instituciones civiles de seguridad. En acción nacional, auténtica voz opositora y comprometida con las y los ciudadanos, así como con el Estado Democrático de Derecho, alzamos la voz para condenarnos contundentemente esta concurrencia. ¿Por qué es una ocurrencia? Hacemos un llamado para ir hacia adelante, trabajemos por municipios autónomos, fuertes y libres, dotados de policía. Sigamos trabajando por entidades federativas fuertes, que cuenten con instituciones de seguridad y justicia sólidas, porque el respeto a los derechos humanos y garantizar la paz que tanto nos anhelamos es lo que necesitamos. La suma de los esfuerzos es lo que creará una nación fuerte y en paz como tanto anhelamos. Compañeros, compañeras, la seguridad no es un tema de ocurrencias, ni de consultas o de tu fósil de contacto autoritario. Es cuanto, señor presidente.